Quiero aprovechar a felicitar al Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el tema del vacío legal que había dejado esta desafortunada ley del 2x1, ley de la cual siempre estuve en contra, porque estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad. Y hay más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad. Y yo estoy muy contento que tengamos una Corte Suprema Independiente, prestigiosa, y que decide las cosas según el criterio jurídico que se presenta. Y no es claramente lo que piensa la expresidenta, que uno debería controlar la Corte y ordenar a la Corte qué es lo que tiene que hacer. Ese tipo de modelo yo no creo que sea el que nos ayude a crecer, a reducir la pobreza, a progresar, a tener oportunidades de ser felices a partir de lo que hacemos cada uno de los argentinos.